Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y con el gusto de siempre los saludo. Cuando se trata de elegir tu calzado, la forma en que luce un atuendo con zapatos es tan importante como todo lo demás que usas. Los zapatos atan un atuendo, completan el conjunto y usar el par de zapatos incorrecto con un atuendo puede tirar a la basura todo el look. Incluso si tu ropa está completamente de moda o has aplicado todos los códigos de vestimenta. Dos de las marcas de calzado más famosas son Converse y Vans. Ambos emulan un estilo street que se puede usar en situaciones casuales, pero también se visten con elegancia para eventos más formales. Por este motivo estamos aquí para sopesar los pros y los contras de ambas marcas para ayudarte a decidir cuándo usar cada una de ellas. Vans Después de establecerse en 1966 en Anaheim, California, la compañía Vans originalmente comercializó sus zapatos como tenis de skate, debido a su fácil deslizamiento dentro y fuera de la acera. Hoy en día, los zapatos siguen siendo muy populares en la moda del skate, pero también se han diversificado para proporcionar estilos para todos. Por los que no son skater, también pueden usar la marca del diseñador. Cuentan con una suela de goma con una parte superior de tela, disponible en innumerables diseños y estilos. Recientemente han comenzado a producir tenis con cordones, ya que la mayoría son del estilo slip-on. Esta es una de las principales ventajas de los Vans, que son muy fáciles de usar. Al decidir qué ponerse con un par, sus opciones son infinitas. Se ven geniales en el verano con un par de pantalones cortos, pero también se pueden usar con jeans o chinos debido a su acabado de baja altura. El Converse Converse comenzó en 1908 como una empresa de calzado de goma especializada en chanclos. En 1920 se creó el zapato All Star, un tenis de baloncesto único que ha cambiado muy poco en casi 100 años. El aspecto de Converse modela una suela de goma blanca con una parte superior de tela disponible como top top o low top. Las partes superiores vienen en una gama de colores y diseños. Converse es el zapato ideal para el uso diario y funciona perfectamente con jeans ajustados o enrollados. La gama de colores significa que puedes encontrar un par de Converse para usar con casi cualquier cosa. Y a menudo se combinan con chinos si quieres completar un look casual elegante con tenis. Ahora bien, si este video te está gustando, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte y activar la campanita. El único inconveniente es que tienen los Converse un diseño bastante estrecho. Entonces, si prefieres tener más espacio en tus tenis, puede que no sean la opción correcta para ti. Sin embargo, aparte de ese pequeño punto, Converse es un gran zapato para cualquier tipo que quiera salir. Sin preocuparse demasiado de si su calzado lo detendrá. ¿Cuál de ellos es para ti? Cuando se trata de decidir cuál de estos dos tenis es mejor, realmente se trata de preferencias personales. Si quieres un tenis más informal y fácil de manejar, entonces los fans son probablemente tu mejor opción. Converse proporcionará un aspecto ligeramente más inteligente y a nivel mundial la marca es más ampliamente reconocida. Sin embargo, no puedes equivocarte con ninguna de estas marcas. Ambas son cómodas, elegantes y prácticas. Si quieres algo más street y deportivo, Vans es tu respuesta. ¿Quieres algo más casual y urbano? Converse puede ser para ti. Pero todo depende de tus gustos y de tus necesidades. Ambas marcas tienen bien merecido su prestigio entre los jóvenes y los adultos. Todo depende de ti por ello. Cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Cuál de las dos marcas prefieres? Nosotros preferimos Vans por su practicidad y calidad. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente video, Estilócratas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Mis queridos Estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos Estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.